Internacional Perú. Película sobre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús llega a los cines de Perú. La película Corazón Ardiente sobre las promesas y devoción al Sagrado Corazón de Jesús se estrenará en Perú el jueves 17 de febrero. Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, que es responsable de traer Corazón Ardiente al Perú, señaló que la cadena Cinemark ya abrió la preventa del estreno de la película. Precisó que la cinta se proyectará en los cines de Lima y Arequipa, específicamente en las salas del Jockey Plaza, San Miguel, Angamos, Comas, Bellavista y Lambramani. Como festival estamos felices de que por fin llega esta película tan esperada al Perú. Una película que ha revolucionado a todo país que llega, con el amor del Sagrado Corazón de Jesús, dijo. Es una película que la ves y te transforma, añadió. Jacoba señaló que la cadena Cinemark es nuestra casa del Festival Internacional de Cine Católico y agradeció por el gran apoyo al cine católico en el Perú.